Música Fíjate de importancia que todo esto lo sabía que lo vio a inaugurar el presidente de la época general, Antonio Guzmán el 6 de febrero de 1727, en Fuerte de la Patrocarril y otra forma de la diputada con la orden del TEN en multa nacionalidad de abuelo y otra forma de la orden del TEN los representantes de España y de Alemania Alemania, España, los países importantes el COVID que se aprobó en un periodo de 1765 a 1896 tomó la orden del COVID que era más grande y más que se puede participar cada uno de los que cae un país no puede vivir la matura mía tiene que transformar el pueblo de Alemania empezó a caer en los euros el precio el 19 de febrero el 12 de febrero, lo que significa el público empresarial lo que dice ya la empresa ya no ha llegado al acusimiento en 1830 después de un mensaje a la medida federal el recurso en 1828 y el año 36 consiguiente de acusación del carril el Código de la Patrocarril que da paso en el café que es el que avanza el lugar a los bicicletos entre 1929 y 1930 la época. Es decir, mientras caía el pobre en Aruba, empezaba la riqueza cafetalera, en la zona, digamos, andina, helada, y especialmente el guano. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Sexta, en la iglesia, como van a producir, ¿verdad? No vamos a perder este negocio del ferrocarril. Vamos a lanzar entonces los rieves hasta Bacicimero. Y construyeron el ferrocarril hasta Bacicimero. ¿Para qué? Para sacar por tu caca el café. En el 18 de octubre, el señor Hernández de Bacicimero, en la región de Bacicimero, es tan importante ese evento económico, que hoy, el presidente de la República, el presidente Raimundo, el doctor Raimundo, Juan Luis San Palacio. Con la otra, la primera, el lugar de Guadalajara, el lugar de Guadalajara, llegó a Porto Cadillus, de Porto Cadillus, en el lugar de Guadalajara, el lugar de Guadalajara, y agarró el tremendo cálculo y se dio un ch... hasta llegar a la Bacicimera. en 1896 la casa de la empresa de quebrada que era la empresa minera se paró la acción minera y la investigación roca minera que fue para encontrar el trabajo de la empresa que dominó Rayway Company aparece por primera vez en este sentido la palabra Bolívar Rayway ¿qué significa Bolívar Rayway? Ferrocarril Bolívar es que se lleva con un contrato de arreglamento con la subcuesa Rayway o Perú que era el último de grado de que la hacha abastecida realmente Ferrocarril no era Bolívar que era subcuesa que era subcuesa pero la palabra Bolívar era la Bolívar con la fecha de la tradición entonces quedó con un contrato de arreglamento entonces lo que yo creo entiendo pero con otro de que lo que yo creo era que con los ciudadanos se vuelve a ver que con su visión cada pasareo es que está bueno este es el plano el plano oficial al empleo con mucha gente en la sección desde ya de su casa hasta la formación histórica de esta sociedad de arreglamento no puedo yo lo ubico mucho en ese fenómeno demográfico yo coloco duras de fechas en este primer momento que son planes de historia demográfica y social de arreglamento 1663 ¿por qué? porque la llegada de la primera el primer contingente de población africana negro esclavo para el arco de un rey el entonces el gobernador del capital general Juan Fernández de Fomayor expone el carta al rey que son necesarios para cada bordo por cierto negro más por haber faltado siglos en que pide resolución y de precisar efectos efectos para comprarlo supuestos que no ha habido personas que tomen la línea con accidentes está buscando población africana que trae población para poder encontrar la vida en 1650 a la hora de la mina ya introdujo 114 claves de los cuales 89 eran hombres y 25 eran mujeres y cada uno de ellos 35 indígenas de donde alines venidos de la región del lago de Paracaibo y especialmente grupo de caquetillos quienes cada se quienes cada se contrataron cada se contrataron en 1662 pues como ellos de la región para las armas labor y beneficio de ellas habrá 70 piezas de clave poco más o menos entre barrios de niños y niños bien que su valor segura de nada una pieza como de la región a 100 o 150 pesos que dice el doctor Miguel Acosta Saine en su libro El acto del reino pocos eran casados de los que los pudo realizar otros tendrían relaciones furtivas alguna vez con negras solteras o con indias muchos dirían los tremendos efectos de una obligada soltería seguramente porque eran mineras en la más en las minas sin importancia en los de contabilidad deben haber nacido algunos ambos pregunto entonces quienes vinieron para las minas quienes vinieron por el solterrillo y la inmigración del siglo XX para la agricultura para la galería para el comercio para los servicios vamos a la chau Gracias por ver el video.